Y Carlos, ya habíamos adelantado, ¿no? La difícil situación que está atravesando el sector tabacalero en todas las provincias tabacaleras. Sí, casualmente nosotros esta tarde en el programa La Tarde es Nuestra por el W8 dialogamos con Licardo Zarecini, que es de la Asociación de Productores Tabacaleros de Misiones. ¿Y qué te parece si escuchamos la nota? Porque el problema no solo es de Jujuy, sino de todas las provincias tabacaleras que son siete en total. Ahora la nota. Todas las provincias tienen problemas en este momento con el envío de fondos. Lo nuestro es mucho mayor, ¿no es cierto? Pero todas las provincias están en problema. Uno tiene contacto con todos y todos tienen problemas. Simplemente porque no se cumple la ley. Esto es lo que yo digo. No se cumple la ley. Y bueno, seguramente lo que estamos viendo, estamos analizando, estamos estudiando, estamos hablando de todo, ¿sabes? Bueno, tenemos que hacer algo en forma conjunta, hacerle entender de una vez por todas las autoridades, que hay que darle una solución definitiva. Nosotros no estamos pidiendo que no nos controle, que hagan las auditorías que quieran, que hagan las auditorías que quieran, que hagan lo que corresponda. Pero también lo que corresponde es que los recursos, entienda que los recursos son de las provincias tabacaleras. Son ellos y dentro de las provincias son los productores. Por lo tanto, la ley es sabia en ese sentido. Pero bueno, si interpretamos la ley de otra forma distinta, bueno, no sé, pero nadie nos da respuesta a esta cuestión. Nadie nos dice, señores, no le damos en forma directa, no transferimos en forma directa por esto, por esto, por esto. No, no dicen nada. El silencio otorga. Y nosotros venimos demandando esto hace tanto tiempo que, bueno, no sé cómo va a terminar. Pero, obviamente, que en forma conjunta debemos hacer algo a efecto de poder transparentar esto y que de una vez por todas solucionemos. No puede ser que eternamente estemos reclamando lo que es de los productores. En síntesis, Carlos, en Misiones tampoco se respeta la ley, se cumple la ley. Claro, recordemos que el Fondo Especial del Tabaco tiene una ley que es la 19.800, que se crea allá por 1972 y, concretamente, se crea esta ley para mejorar las condiciones de la actividad tabacalera. Es decir, que le permite a los productores los recursos del Fondo Especial del Tabaco poder contar con este dinero para poder arrancar, si se quiere, la nueva campaña. Este es el problema que tienen en estos momentos porque el próximo viernes, Omar, va a depositar la industria, 15 millones, es decir, los 15 de cada mes, deposita la industria un monto de dinero que se obtienen a partir del 7% que es de la venta de los atados de cigarrillos que declaran mensualmente todas las tabacaleras que venden este producto en el país. Ahora, hay tres puntos que hay que tener en cuenta, Omar, acá, porque, ¿cuál es la preocupación y por qué se declaran en estado de alerta el sector tabacalero? La falta de aprobación del POA de Caja Verde. Caja Verde es un programa operativo importante que tiene el sector tabacalero que significa, para que ustedes tengan una idea, en la provincia de Cujuy cerca de 2.000 millones de pesos que se vuelcan en toda la actividad. No es como otras actividades que muchas veces todo se envía al exterior o hoy en día hasta pueden hacerse, es decir, en cualquier parte del mundo podés hacer tus operaciones, como el caso de la soja, que esto se ha implementado en estos últimos tiempos. En el sector tabacalero es totalmente distinto, porque primero tenés mano de obra que consume el sector tabacalero, que es la tomadora de mano de obra más importante que tiene la provincia de Cujuy, para que ustedes vean el rol social que tiene. Y antes de que este programa operativo de Caja Verde sea presentado en Buenos Aires tuvieron un asesoramiento técnico del área de tabaco de Buenos Aires. Se la presentaron al ministro de la Producción, Abud Robles, el 27 de septiembre del año pasado. Este programa operativo, la Cámara toma siempre las prevenciones, se envía este programa operativo al área de tabaco del Ministerio de Agroindustria de la Nación y ahora hay que esperar que se firme este programa operativo. La industria ya depositó el 15 de mayo y la industria vuelve a depositar ahora el próximo viernes. Y como decía Ricardo Zarecini, hay plata que está en el Banco de la Nación Argentina que son de los productores y curiosamente todavía no se la envían a los productores tabacaleros, no solo de la provincia de Cujuy, sino a las siete provincias tabacaleras. Y acá curiosamente llama la atención el silencio del ministro Juan Carlos Abud Robles sobre este tema, porque tendría que ser él quien tendría que estar golpeando las puertas en el Ministerio de Agroindustria de la Nación para ver cuál es el inconveniente que se tiene y por qué no se firman estos programas operativos, en este caso de Caja Verde. Claro, este es un tema de mucha preocupación en el sector, porque además Zarecini dice claramente que hay una ley, que no se respeta la ley y que además se hace silencio. Yo no escuché por el momento hablar sobre este tema al ministro Juan Carlos Abud Robles de qué es lo que está pasando con los recursos del Fondo Especial del Tabaco. Pero este no es el único problema, porque el otro punto que yo pude visualizar de lo que fue la informativa y de lo que hemos hablado con los productores y también con los dirigentes, tiene que ver con el POA de la lucha antigranizo, que es otro programa operativo. Es decir, que no solo el ministro tendría que preocuparse por el POA de Caja Verde, sino también por el POA de la lucha antigranizo, porque pone en vilo la situación de la compañía argentina de seguro Latitud Sur. Estas demoras, estas faltas de gestiones desde el Ministerio, te están llevando a esta situación que también empieza a crearse dentro de lo que es la compañía argentina de seguro Latitud Sur. Y el otro punto que también hay que tener en cuenta, Omar, tiene que ver con los insumos que son dolarizados, con las tarifas que prácticamente se le hacen imposible pagar al productor tabacalero, que además, como todos, van a tener en septiembre un aumento del 35% en el gas y de un 40% en electricidad. Esto es lo que se maneja, obviamente. Podrán ser números más o números menos, pero también este va a ser otro inconveniente que va a tener el sector tabacalero en el futuro. Hay mucha preocupación, insistimos con esto. Hay alerta en el sector tabacalero porque todavía no se firma este POA de Caja Verde. Y Sarecini ha sido claro. Hay mucho silencio y ustedes saben que cuando hay silencio, seguramente es porque algo no grato puede llegar a pasar. Ojalá que no sea así. De todas maneras, vamos a estar atentos. Hay una reunión en este momento que se está llevando a cabo en Puesto Viejo. Tal vez surjan algunas novedades porque, como ya lo dijimos el día lunes, el pasado jueves el sector tabacalero ya se declaró en estado de alerta por el momento por el tema de los recursos del FED y la falta de firma de otros programas operativos que son la lucha anti granizo y también el POA del amarillamiento, entre otros. Importante también un dato que no es menor, Carlos, es que la soja necesita mucho menos trabajadores que el tabaco, ¿no? Y la gente se pregunta, ¿por qué tanto interés en el tema tabaco? ¿Cuántas ciudades de la provincia hay que viven directa o indirectamente del tabaco? Podemos nombrar Perico, Monterrico, El Carmen, Puesto Viejo, Pampa Blanca, Palpalá, San Antonio. Directa e indirectamente son muchísimas localidades que viven del tabaco, son cientos de miles de personas, miles de familias. Es por eso que es muy importante, ¿no? Que no entre en crisis este sector que mantiene a tantas familias de tantas ciudades grandes de Jujuy. Sí, a partir de todo lo que ya conoce el gobierno y sobre todo el Ministerio de la Producción, sería importante que ya a partir de mañana empiecen a golpear puertas para que se firme rápidamente este POA y pueda llegar al sector tabacalero. Y te doy un último dato, Omar. Para producir este mil hectáreas de soja, usted necesita dos empleados, cuatro cuando está en cosecha. Cuatro empleados con mil hectáreas de soja. Para la actividad tabacalera necesita un puesto de trabajo directo por cada hectárea. Es decir, que en mil hectáreas usted necesitaría mil trabajadores. Para que ustedes vean la diferencia que hay soja, dos y cuatro en tiempo de cosecha. Para la actividad tabacalera son mil y multiplicarlo por tres o cuatro en tiempo de cosecha. Y hay muchas diferencias, ¿no? Impositiva todo que no vale la pena hablar ahora. Seguro, sería muy largo hablarlo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, para mí es un placer estar acá en la noticia. Para el clima, se hablaba de que venía un hola. El clima, sí. Bueno, mañana esperemos que baje la temperatura hasta el día sábado. Pero vamos a tener sol entre sábado y domingo. La temperatura empieza a aumentar el próximo domingo. Pero a fin de mes, Omar, otra vez bajaría de nuevo la temperatura. ¿Trabajá mañana, mañana? Sí, trabajá. Ah, porque empieza el mundial. A ver, ya estamos con Julián acá.